Bueno, vamos allá. Concentración. Velocidad. Soy rápido. Ganador. 41 perdedores. Yo me meriendo a los perdedores. Merienda. Debería haber merendado. No me vendría mal. No, no, no. Concéntrate. Velocidad. Soy el más rápido, el más veloz. Soy un rayo. ¿Qué rayo? ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.